Se que no puedo Puedo aún a tu lado estar más viva Sabiendo en realidad que estás ausente Hace un poco más de 10 años Mi hermano Marcio y yo empezamos a grabar un documental sobre la vida de Salvador Cardenal Barquero Que junto a su hermana Katia formaron la dupla más importante de la música nicaragüense y latinoamericana El dúo guardabarranco Yo solo quiero deshojar mis horas En febrero de 2006 estrenamos el documental Salvador Cardenal Vida y Obra A los años Boyoy como le conocían sus amigos falleció después de una prolongada enfermedad En esta mi locura de tener Una sola mirada tuya Una sola sonrisa tuya Una sola mirada tuya Una sola sonrisa tuya Aunque no fuese al cabo para mí Después de 6 años Regresaba mi mente Música Trova Y charlas espirituales con el Boyoy Buenas No pareciera que la vida de uno de los más grandes compositores en la historia de Nicaragua Se haya pagado hace tan poco tiempo Siempre pensamos en un trabajo para su hermana Katia Quizás la mejor voz que ha dado Nicaragua Y su mejor cantautora Teníamos que cerrar un ciclo Y decidimos contar esta vez La vida de Katia Eugenia Cardenal Barquero En esta mi locura de querer Una sola mirada tuya Una sola sonrisa tuya Una sola mirada tuya Una sola sonrisa tuya Aunque no fuese al cabo para mí Aunque no fuese al cabo para mí